35.000 contenedores como este se repartirán en los nueve municipios mancomunados. En él tendrá que ir la nueva basura reciclable, la basura orgánica, para poder cumplir los objetivos que nos marca Europa en los próximos años. Un 55% de la basura debe reciclarse en el 2025. Nuestra labor como mancomunidad es que en 2025 nos lo impone Europa. El 55% de los residuos puedan ser reciclables. Educar para reciclar, objetivo de la mancomunidad. Donde les vamos a decir qué es lo que tienen que depositar, aunque ya se lo decimos en los contenedores, pero nos queda todavía mucha más educación. Qué es lo que pueden depositar, qué residuos son los que pueden ir a cada uno de los contenedores, pero sobre todo a este de orgánica. El presidente de la mancomunidad nos decía que poco a poco se está haciendo un uso correcto de los contenedores marrones que ya están instalados. Tenemos que ir acostumbrando a hacer uso, un uso correcto. Desde que empezamos a instalar ese quinto contenedor, la verdad que la producción ha sido favorable. Nosotros tenemos que ser también conscientes de que la gente tiene que acostumbrarse a que ese residuo hay que separarlo en el hogar. Los cubos domésticos ya se están repartiendo por las distintas poblaciones. Los ayuntamientos han decidido días y lugares. En Cabanilla su alcalde nos contaba cómo y qué contenía el kit entregado. Poder recoger a partir de este 9 de septiembre con el ticket que les va a permitir conseguir ese kit que se compone del cubo marrón para ayudarles y facilitarles en esa implantación doméstica de este quinto contenedor con un rollo de bolsa compostable que permita y el folleto que nos va a ayudar a todos a ir entendiendo aún más, si cabe, esta parte nueva de reciclar. Por último, les avisamos, las bolsas que compren en su comercio de confianza para este cubo deben ser compostables, con el que se entrega una muestra. Si no, no estaremos haciendo nada. Las bolsas también forman parte de esa cultura y estas bolsas compostables, estas sí que son compostables, pues pueden irse directamente porque es de otra manera. Vas a recoger los residuos de comida que has tenido, con las manos los vas a tirar directamente a la basura. Estas bolsas sí que son compostables evitan también un poco el que el olor que pueda generar el residuo orgánico llegue tan directamente al contenedor o a nuestros vecinos cuando pasan alrededor de ellos y desde luego que estas bolsas también son reutilizables y que las podemos además llevar con ellos a los contenedores sin ningún tipo de problema. Comienza el reparto, miren sus buzones, cojan el vale que se está buzoneando actualmente y acudan a recoger su cubo marrón. 35.000 esperando para que nadie se quede sin reciclar.